¡Muchas gracias! Un buen público se te entrega y te reconoce esta victoria donde te tuviste que sacar toda la experiencia. Así es, mi mejor ganada, mi mejor triunfo es el amor del triunfo del público hacia mí. Hay un campeonato de la empresa, ¿te interesaría alguna vez? Traigo el campeonato estatal que solamente lo ha aportado la señora Irma González y una servidora. ¿Y el campeonato del Cholo de Tijuana femenil? Pues, ¿por qué no? Sí me interesa. Y estoy aquí para quitarle su cabellera piojosa de la reina poblana y el campeonato de la vida virtual. Muchas gracias.